...los docentes y está el gobernador. Está hablando el gobernador Omar Perotti, vamos directo. La decisión, esto es un paso para nosotros importantísimo en lo que es el deseo del 15 de marzo poder volver a la escuela con la mayor seguridad posible para docentes, para alumnos, para los que son los auxiliares o asistentes escolares. Todos ellos están priorizados y particularmente el primer ciclo, donde allí la cercanía del docente no guarda distanciamiento. Allí donde la cercanía del docente se expresa en la cercanía y eso es irreemplazable. Entonces queremos sumar aquí un granito de arena importante en esa decisión. Ustedes saben muy bien que la provincia ha priorizado a todo el personal de salud desde las áreas críticas primero, los que tuvieron toda la exposición directa con el COVID, con cada uno de los operativos en barrio, con los operativos que se llevaron adelante para detectar con los distintos hisopados, los traslados y demás. Toda esa parte ha quedado cubierta priorizando cuidar a los que nos tienen que cuidar. Y por el otro lado, priorizar a los que nos tienen que enseñar. Entonces allí claramente hay una apuesta muy fuerte en el trabajo con los docentes. El agradecimiento a las organizaciones gremiales que han puesto también su apoyo, su disposición para tratar de que este operativo se pueda hacer en el menor tiempo posible vacunando a la mayor cantidad de docentes. Gobernador, estamos en vivo para el 1214 el 3. Puedes preguntarle cuál es el número de máxima de docentes que se quieran vacunar por día en la provincia y bueno, y aquí en Rosario. Mira, en las pruebas de ayer se llegaron a vacunar en media hora 200 docentes. Por lo cual, ese es el ritmo que se puede sostener. Sin duda, aquí tenemos, a diferencia de los inicios de más de 90 años, una posibilidad de desplazamiento de movimientos que garantiza una agilidad mayor. Y ya la apuesta a punto y prueba del día de ayer, ese número se consigue con total tranquilidad. Gobernador, me gustaría preguntarle si entienden que van a estar dadas las condiciones para que todos los docentes y no docentes de la provincia de Santa Fe estén vacunados antes del inicio escolar, previsto para el 15 de marzo. ¿Y cuál sería el grupo que les sigue una vez que se complete esa vacunación? Mira, el deseo es que sí, todo va a depender de las vacunas y de las dosis que lleguen al país y la distribución que de ellas se haga a cada una de las provincias. Hoy hemos recibido más de 37.000 que van a ser aplicadas directamente, todas ellas, al personal docente, priorizando los ciclos que les definí. Terminada esa instancia de vacunación, dependeremos de las otras dosis y seguiremos con cada una de las... Bueno, hay un dato interesante que da el gobernador, ¿eh? A ver, lo escuchamos. Algunos de los grados allí y pasar directamente al tema secundario. Gobernador, lo cambio de tema. Ahí, se nos corta un poco el audio. Bueno, habló de 200 en media hora. Había un registro anterior, por la vacunación del día de ayer, de 108 por hora, pero se ve que se superó, se agilizó. Se duplica, ¿no? En tiempo y en cantidad. ...intensidad y me parece que corresponde. Nosotros queremos sumar de aquí un elemento importante para lo que es la posibilidad de la vuelta a clases. Ayer se alcanzó el número 100.000 de anotados en el boleto educativo gratuito. Otro de los elementos puestos a disposición para remover cualquier obstáculo para que cada uno pueda estar estudiando. Queremos en eso estar muy cerca de las familias. Queremos estar muy cerca de esa posibilidad concreta de empezar a utilizar un derecho de docentes, de estudiantes y de asistentes escolares. Y también no es menor, y está plenamente vigente hasta el 15 de marzo, la billetera Santa Fe, la billetera del gobierno de la provincia, donde en útiles, en uniformes, hay hasta un 30% de descuento para utilizarlo. También un pedido. Tenemos que volver a clases en medio de una pandemia. Esto no está en ningún lado. Nadie le tocó vivir esta situación. Nadie escribió de cómo se hace y tenemos que hacerlo. Lo que vamos a hacer tratando de poner los mayores esfuerzos para que en 2021 la provincia de Santa Fe tenga la mayor cantidad de días con presencialidad. Eso va a depender de la situación epidemiológica, de la evolución que se dé en cada uno de los lugares, de la infraestructura disponible en cada uno de los lugares, pero ese es nuestro objetivo. Y volver a clases en medio de la pandemia con el cumplimiento de los protocolos y los cuidados requiere el mayor aporte de docentes, de alumnos y de los padres. Bueno, ahí se nos volvió a cortar un poco, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento. Acá en Rosario, en el Galpón 13, cuando se están vacunando docentes, también está la...